Un expediente, se hace una entrevista, un estudio socioeconómico donde, por ejemplo, si alguien está interesado en pertenecer, acude con nosotros, se les toma sus datos y se envían las trabajadoras sociales para que hagan el expediente. Estamos recibiendo solicitudes ya que se va a terminar el año, por ejemplo, ya está abierta, ya si alguien está interesado puede acudir a nuestras oficinas o a Constitución para que se someta al estudio. Gracias.